Y fue el pasado sábado por la tarde noche cuando, en este caso, en el restaurante La Cañada se ofrecía una cena homenaje al poeta valenciano Estellés, una cena organizada desde la Asociación La Gola. La Asociación La Gola de Guardamar celebró junto a otros municipios el pasado sábado una fiesta dedicada a la figura del escritor, periodista y sobre todo poeta valenciano Vicente Andrés Estellés. El objetivo fue, de un lado, recordar a una de las figuras más importantes de las letras valencianas del siglo XX y, del otro, reivindicar la lengua y la cultura del país valenciano. La Festa Estellés estuvo pensada en un formato sencillo, lúdico y popular, una cena en la que se coinciden platos valencianos con su bebida correspondiente y la lectura de un poema del autor por parte de cada uno de los comensales, entre otras obras, del Llibre de les Meravelles. 23 ciudades, pueblos y hasta lo que es técnicamente un barrio de Valencia, Benimaclet, se habían sumado a la idea que coincide con el día del nacimiento del poeta. Hubo Festa Estellés en Alboralla, Alginet, Barcelona, Benimodo, Benaguasil, Benicarló, Burjasot, Canals, Denia, Elx, Guardamar, Lanucía, Manuel, Moncada, Montserrat, Otos o Picaña. La iniciativa partió del escritor Josep Lozano y está inspirada en la Burns Shopper escocesa, cena con la que desde hace dos siglos celebran al poeta Robert Burns.